Miguel Ángel Solá, bienvenido. Gracias. Y gracias por haber venido porque, bueno, sos un tipo ocupado, sé que el teatro te absorbe muchísimo de tu tiempo. Y, bueno, sin embargo ahora se vienen dos estrenos. ¿Cómo compatibilizás los tiempos del teatro con los tiempos de filmación? ¿Cómo haces? Como el que trabaja, ¿no es cierto? O sea, robándole horas al sueño, al estudio, a la escritura, a la beba, a mi mujer. O sea, robando, robando. Es la única manera. Además me tocó una cosa muy extraña, yo por lo general filmaba una película cada dos años y en esta oportunidad me tocó hacer Bajo Bandera durante dos meses, a los tres días empezar a filmar con Saura y a los tres días empezar a filmar con Babenco. O sea, me tocó. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Me ganas el solado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Con café quedó de la temperatura ambiente, espero que esté algo caliente. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Morgado. Sos único. Y ese Melángel... Sí. A esta altura de tu vida, ¿por qué te llenas de tanto trabajo? ¿Por dónde pasa el tema de aceptar trabajos nuevos? Para vivir, pero no es tanto trabajo. O sea, en este caso, me tocaron tres invitaciones a trabajar, de gente que yo respeto mucho y quiero mucho, que para mí es un honor que me hayan llamado a trabajar. Y además, de pronto, por el caso de Bajo Bandera, por la temática, de vez en cuando hay películas que de pronto la gente no va a ver, pero sientan un precedente. Y es una cosa extraña, porque van 10.000 personas a verla al cine y de pronto la ven 6, 7 millones de personas por televisión, quitándole al productor la posibilidad de poder reinvertir en otra película, ¿no es cierto? Y en cambio, hay otras películas que merecerían verse solamente por televisión como entretenimiento, pero que la gente acude a verlas al cine masivamente y que da grandes ganancias. Supongo que también el video debe tener que ver con eso, no sé bien cómo se maneja el tema de la venta de derechos en video y todo, pero supongo que por ahí también hay mucha gente que al momento de la cine se va a Bajo Bandera, no, esperamos que salga en video y la vemos en casa. No, ya tanto eso no, ya es más por la señal directa de los canales que la ven. En ese caso, me ha pasado con muchas películas, y tanto Casas de Fuego, como Una Sombra Ya Pronto Será, como Bajo Bandera, casi no fue gente al cine a verla, y sin embargo, hablan maravilloso, lo vi y lo vi en casa, lo vi en casa, qué maravilla, todo el día me pasó. Y no, lo vieron por televisión. Vamos a hacer una cosa, si te parece bien, vamos a hacer un pequeño informe que habla de vos, y después nos metemos directamente a hablar tanto de tango como de Corazón Iluminado, y un poquitito del cine argentino en general, porque sos un tipo, me imagino, de tener una visión bastante particular y bastante clara del asunto. Así que bueno, pero primero veamos qué se hizo sobre tu persona, si te parece bien. Adelante. Debutó en 1975 con el film Más allá del sol, de Hugo Fregonese, donde se retrata la vida del precursor de la aviación en Argentina, Jorge Newbery. En 1977 participó En Crecer de Golpe, de Sergio Renan, que fue el último film de Ubaldo Martínez. En 1978 participa en Los Médicos, de Fernando Ayala. En el mismo año es convocado por Alejandro Doria para su ópera prima, Proceso a la Infamia. Un año más tarde integra el elenco de Y Mañana Serán Hombres, del realizador Carlo Porcoschi. Al año siguiente, nuevamente participa en un film de Alejandro Doria, Los Miedos. En 1980, la realizadora María Luisa Bemberg lo convoca para su primera película, Momentos, que está protagonizada por Graciela Dufó, quien interpreta a una mujer que abandona a su marido para vivir una aventura con un joven encarnado por Solán. En 1982, participa en el film de género fantástico, La Casa de las Siete Tumbas, junto a Soledad Silvaira y María Rosa Gallo. Al año siguiente, protagoniza junto a Federico Lupi y Rodolfo Rani, No habrá más penas ni olvido, de Héctor Oliveira. En el mismo año integra el elenco de El Grito de Selena, de Mario David, filmada anteriormente en 1975. En 1983, participa en el film de Eduardo Calcaño, Los enemigos, junto a Mirta Busnelli, Esther Goris, Ulises Dumont, entre otros. Un año más tarde, Juan José Yucido lo convoca para protagonizar Asesinato en el Senado de la Nación, film de contenido político sobre las denuncias de Lisandro de la Torre en el Congreso de la Nación. En 1984, participa en Los chicos de la guerra, de Bebe Camín, interpretando a un profesor de educación física, junto a Héctor Alterio y Carlos Carela, entre otros. Al año siguiente, protagoniza junto a su supe coraro, Tacos Altos, de Sergio Renan. Este film cuenta el regreso de una prostituta a su pueblo en busca de su familia y sola personifica al pintor del que se enamora Susú. En 1986, protagoniza El exilio de Gardel, del realizador Fernando Pino Solanas. En el mismo año, participa en Mala Junta, de José Santizo. En 1987, se estrenó Prontuario de un argentino, de Andrés Bufali, donde comparte el elenco con Arturo Puig y Virginia Lago. Al año siguiente, participa en A dos aguas, de Carlos Holguín. En el mismo año, participa en Bajo otro sol, de Francisco Dintino, con Ulises Dumont y Virginia Lago. El director alemán, Reinhard Hauf, lo convoca para participar en Ojos Azules, filmada en Buenos Aires. En 1988, nuevamente es convocado por Fernando Pino Solanas, para protagonizar Sur, que retrata la sensación de un preso político al recuperar su libertad con la llegada de la democracia. En 1994, participa en Una sombra ya pronto será de Héctor Oliveira. Al año siguiente, protagoniza el film La nave de los locos, de Ricardo Búliger, que está filmado en San Martín de los Andes y cuenta la reacción que provoca en un cacique mapuche la construcción de un complejo turístico sobre un cementerio. En 1995, encarna al doctor Salvador Massa y su lucha contra el mal de Chagasén, Casas de Fuego, de Juan Bautista Estañaro, junto a Carola Reina y Pastora Vega. El mismo año integra el elenco de Fotos del Alma, de Diego Musiak, con Virginia Lago y Ulises Dumont. En 1997, protagoniza Bajo Bandera, de Juan José Yusid. Este año se estrenó Picado Fino, ópera prima de Esteban Zavir. Finalmente, protagoniza dos películas aún no estrenadas en el país, que además son las dos únicas películas argentinas que participaron en el Festival de Cannes de este año. Tango, de Carlos Aura y Corazón Iluminado, de Héctor Babenco, junto a Walter Quiroz. Un vagón. 25, así, a ojo de buen cubero. ¿Sabés que había algunas que ni siquiera las recordaba? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, sí las recordaba en cuanto la vi, ¿no? Pero A Dos Aguas, que es una película muy extraña, pero muy entrañable, que filmé con Barbarita Mujica, que dirigió Carlos Holguín. Por ejemplo, la otra, el prontuario de un argentino que tenía otro nombre, se llamaba Diez del Mes, y le cambiaron el nombre. Esas son, la mayoría son participaciones que hice para, si ha pedido de directores para, pronto con la creencia de que con un nombre más de los fuertes que tenían, de pronto protagonizaba una persona con no tanto nombre, entonces había que apuntar algo. Y este, y eran lindas películas, lindas experiencias, así que, pero, gracias porque me las recordaron. La primera fue en el 75, más allá del sol, en el 75, el asunto en Argentina estaba bastante bravo, y un año después se pone peor, muchísimo peor. ¿Cómo, cómo fue que te las arreglaste para sobrevivir toda esa época, sin dejar de laburar, sin traicionarte? ¿cómo esquivabas lo que se venía? Haciéndolo, no esquivaba, ponía pecho, como me hice siempre. Y me preguntaban y decía, recuerdo, mirá, de esa época, del año 80, un reportaje, un periodista, Mosser, de apellido, me vino a encarar en Mar del Plata, y entonces me vino a hacer un reportaje que era político. Yo agarraba los micrófonos y decía lo que veía. Entonces, por lo general, la gente me aconsejaba que no hablara, que me callara la boca, que no dijera, que incluso podía perjudicarlos más a los que estaban prohibidos o perseguidos. Pero yo era de la creencia de que cuanto más se callara, peor iba a ser. Porque todo era soterrado, porque todas las prohibiciones y todos los exilios se conocían, pero dos años después, para el más o menos gruesito, digamos, de la gente. Y, bueno, ese periodista me vino a hacer una nota para el Diario Popular, en Mar del Plata, me acuerdo. Y entonces me dijo, bueno, vos que siempre estás hablando de todo y que sé, y le digo, sí, pero ustedes lo saben y lo callan, ustedes no lo publican. Bueno, está bien, yo te pregunto y vos me contestás. Nos jugamos los dos. un reportaje fuerte. Y salió la tapa, el reportaje, salió, decía en esa época, decía, sola denuncia que acá se persigue, se tortura y se mata de hambre. En rojo, gigantesco, todos los colores. Y mi foto. Y el reportaje adentro, todas mis respuestas como si fuera un monólogo, sin preguntas y sin firmas. O sea, está bien, digamos que el tipo apeló a la maniobra de supervivencia a la que apeló un montón de gente en ese momento. Sí, pero a veces condenar a otros. Totalmente. Bastante traidor el asunto. Me estré y me pidió perdón, me pidió perdón, que fue una infamia, me dijo. Pero fue, pero me ha pasado varias veces con periodistas eso. Me ha pasado varias veces. ¿Te consideras un superviviente, entonces? No, quizá por inconsciencia, o quizá porque, qué sé yo, las cosas que yo hacía no importaban tanto en todo caso. O sea, quizá en esa época no significaba tanto para la gente, a pesar de haber hecho Ecus, que fue un bombazo para la gente en cuanto a muestra de un actor a la vida nacional. Pero no, yo creo que, yo no, creo en los ángeles de la guarda, creo en eso, creo mucho en eso. Creo en que también había algo que me protegía, que no sé qué es, porque jamás tuve amparo por parte del poder ni relación. Claro, vos sabés que, bueno, cuando pensábamos en, o cuando yo pensaba en este momento que iba a compartir con vos y charlar un rato, pensaba en eso, decía, este tipo no se fue, no se escondió, no se cayó, no transó con nadie poderoso y sin embargo acá está. Entonces, te lo quería preguntar porque era algo que realmente me llamaba la atención. Sí, yo no me lo pregunto, pero si me lo preguntás y las veces que me lo he preguntado, o sea, no me lo pregunto constantemente, pero a mí hay un lugar que sí me asombra, ¿no? O sea, porque paralelamente se iba generando sobre mi persona los motes de loquito, de zurdo, de todas esas cosas con las que se llenan la boca los mierdecillas de siempre, para incluso descalificar o minimizar mis opiniones o mi forma de ser. Eso, lo de la fama de loco es verdad, pero te considerás un poco, no loco, pero sí por ahí corrido un poco de los parámetros normales, de lo que es carácter, de lo que es el tipo de reacción, por ahí, porque en algún momento por ahí te hicieron correr ese moto efectivamente porque eres un tipo molesto y bárbaro. Pero una vez que se aguitaron las aguas o que la cosa calmó más o menos, vos pensás que es de resabio... Eso te queda terrastro. No, de loco no tengo nada. Después, que eran hace los gracios y me decían que era un rebelde. En realidad, yo no soy ni un rebelde ni un adoptado porque vivo dentro de esta comunidad y a pesar mío dentro de un sistema que no me agrada, que no me satisface y que de pronto me privilegia en cierto sentido excluyendo a muchos otros y dejando marginados a muchos otros. Entonces, no me gusta esa forma de sistema. Pero, este... vivo, no conozco otro tampoco, o sea que no... no puedo pugnar idealmente por otra forma de existir, pero no conozco otro. Entonces vivo en esta sociedad pero entonces me cabría el mote de adaptado tampoco. No soy un tipo libre dentro de los márgenes que existen de esta historia, libre de decir sí, libre de decir no, libre de elegir y me considero eso y quiero ser eso, no quiero ser otra cosa. ¿Dónde pensás que quedás más como actor en cine o en teatro? No por una cuestión de crítica ni de respuesta de público, sino una cuestión íntima donde vos decís bueno, acá estoy más a mis anchas que en ninguna otra parte. Yo soy feliz en cualquier... yo soy feliz haciendo trabajos que lo que pasa es que el personaje en cine todavía no ha llegado para mí el personaje que ame profundamente, no que diga esto es lo que yo quiero contar. Me han tocado personajes hermosísimos para hacer pero quizá dentro de contextos o formas de narrativa con las que no estaba de acuerdo. Pero dentro de esos trabajos yo he puesto alma y vida y me he sentido muy cómodo haciéndolo. Lo mismo en televisión, también me encanta hacer televisión. y me encanta hacer radio. Lo que tiene la diferencia del teatro con respecto a las demás artes es que es riesgo puro. Claro. Eso es descarnado. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí o vivís o te morís. Entonces y además es otra cosa particular que uno ahí aprende a manejar la energía de algo que no tiene definición, que no tiene forma, que uno dice energía, pero es algo, es una masa que uno va moviendo y moviendo y moviendo hasta lograr que 500 personas que habitan un teatro o 400 o 200 o 100 o 10 o 5.000 tengan ese derrotero que uno les va comunicando. Porque el público en definitiva no sabe. Puede saber la obra que va a ver. Puede decir voy a ver Hamlet, ya la conozco, vi 1.500 versiones, pero lo que va a ver no lo sabe. Depende del actor, ¿no es cierto? Depende de cuál es la movilización que tenga emocional o de pensamiento del actor. Y en cuanto al personaje ese del que hablabas recién, ¿tenés en claro qué personaje te gustaría ser o lo estás esperando? ¿Qué te gustaría ser? No, no, no. No lo cuento porque si no aparece con otra cara y por lo general no aparece con las caras que uno desea dir. ¿Para cine? ¿Es? ¿Es para cine? Sí, en ese caso es para cine, sí. Pero también sé que me gustaría hacer en televisión, tengo en mente lo que quiero hacer algún día en televisión, espero que no me pase el tiempo y que no me agarré la decrepitud porque después en este canal hace 18 años no trabajo, por ejemplo, y en los otros más o menos, algunos no he trabajado en toda mi vida, en otros he trabajado ocho veces, en otros dos y tuve que hacer juicio para cobrar, en otros dos también y cuando fue importante lo que hacíamos nos cerrucharon el piso, pero estaba calculando otro día a un amigo de 650 mil horas de canal de aire posible desde el año 83 a la fecha yo he trabajado 118 horas. No es mucho. La verdad que no. No es mucho. Y sin embargo la gente me ve en la calle y me dice siempre lo veo. Y yo digo ¿cómo harás para ver? Bueno, eso es una muletilla muy de la gente también. Creo que es una forma de decirte que, bueno, que por ahí todo el día piensa en vos, pero que te tiene muy presente en su vida. O sea, yo también a veces me digo un suite, te veo todos los días. ¿En dónde? ¿En el supermercado meto los días? Estaba viendo también lo que era tu filmografía y vi por ejemplo que no hay una comedia, suponete. No te llaman las comedias, no te llama el tipo de comedia por ahí que se vino manejando en el cine acá. No me gustan en general las formas y los contenidos. Yo hago comedia. Yo hice Los Mosqueteros en teatro. Hice hace muchos años atrás una obra que se llama La visita inesperada dirigida por Paco Jace donde la pasé muy bien con Bauleo. Además, una obra muy tierna. Pero después pasaron 14 años o 13 años hasta hacer otra comedia que fue Los Mosqueteros y ahora hago una comedia que se llama El diario de Dani y Eva y me manejo bien en el terreno. Se supone que hago reír pero es como yo necesito contenido para hacer reír. O divertirme así al desenfreno, al desenfado como hacíamos con Los Mosqueteros a hacer el ridículo y a divertirnos con eso a reírnos de nosotros mismos que era un estallido cada 10 segundos el teatro o a divertirme con un contenido. En esta obra que estoy haciendo esto colma mis expectativas sin duda porque hacemos entre Blanca y yo un masaje al corazón de la gente que no sabe si la gente se rió todo el tiempo lloró de emoción todo el tiempo haciendo el teatro con una sensación tan hermosa y es comedia. ¿No es mucho vivir con la misma mujer y trabajar con la misma mujer? ¿Cuántas horas estás por día con Blanca? Todo el día. Eso es amor indudablemente porque se hace complicado trabajar con la esposa de uno creo o la mayor parte de los casos por lo menos que conozco. No, es maravilloso. No, es una actriz hermosísima. Es la primera vez que hace un protagónico arriba del escenario está conmigo arriba del escenario que soy un ser no difícil como compañero porque soy buen compañero de trabajo pero que soy un tipo que toma los vericuetos impensados arriba del escenario y que manejo energía fuerte y como compañera es la más maravillosa que me tocó en mi vida y he tenido muy buenas compañeras de trabajo y muy buenos compañeros de trabajo. Desde ese punto de vista sí hay quien mejor que tu esposa para manejar todo eso desde ese punto de vista. Pero eso es alquimia te digo porque no como vos decís muchas veces es muy difícil trabajar con un familiar con un ser querido arriba del escenario porque es mucha la exposición además pero tenemos la misma concepción del teatro o sea pensamos que el teatro no es el arte de saber mentir sino el arte de transformar verdades las ficciones en verdades ¿no es cierto? Se ve que hay una sutileza una enorme sutileza entre ambas definiciones el teatro se asienta en otro lugar para nosotros y el teatro está en movimiento permanentemente entonces es pan recién horneado entonces nunca nos podemos llevar mal nunca nos podemos aburrir estamos hablando de la vida estamos hablando de cosas esenciales de la vida estamos hablando de la necesidad de seguir apostando al hecho de vivir con el derecho a vivir y con el derecho a vivir como uno quiera vivir y la gente no se está respondiendo después de cinco temporadas de tres años digamos que este año ha explotado el diario de la nieva el teatro se llena se llena como para cerrar esta charla Miguel dame tu visión de tango y de corazón iluminado no las vi te puedo hablar de las dos personas que dirigieron que llevaron adelante la empresa en el caso de Saura es un es un niño con disfraz de hombre mayor muy divertido con mucho sentido del humor muchas veces sentido humor negro con un ojo muy avisor un gran con un gran contenido estético con un formador una especie de formador de imágenes que a veces te asombran y con la dupla de estoraro imaginate eso era un pimpón hermoso este en tango a mi me tocó hacer un personaje que desde el libro tenía un delineamiento inferior en realidad a lo que se a lo que estaba adentro de su cabeza lo que quería con respecto a todo la película y bueno yo imaginé un cerebro que pugnaba por llegar a su propio corazón un tipo con la necesidad después de salir de un desencuentro amoroso y de sentirse muy vacío la necesidad de cometer un hecho creativo que le devuelva ese camino entre su cerebro y su corazón eso es lo que quise hacer y espero que se vea y con respecto al personaje de Babenco que también es un director tanto Babenco como como Saura decidieron dos guiones donde sus protagonistas eran directores entonces yo tenía con tres días de diferenciarme y saltar de un personaje a otro y darle otro contenido con una historia completamente diferente a este director pero también esto que ocurre pasa en su cabeza entonces las dos películas no muestran ningún margen entre la realidad y la ficción o sea eso corre por cuenta de la persona que está espectando con Babenco me llevé maravillosamente bien porque es una persona hermosa sé que la película que en el caso de la parte mía de la historia mía fue muy cortada me explicaron las razones pero pero no te cierran no prefiero no decirlas no me dijeron la verdad pero la verdad no es la que la pública digamos entonces yo prefiero no decirlas pero sé que había imágenes muy bonitas muy hermosas sé que está muy bien Walter sé que está muy bien la chica brasilera que hace pareja con él que se llama Isabel Mendoza si no me equivoco y y después no sé yo creo haber hecho un muy buen trabajo ahí pero veremos bueno señores una de ellas está en la pantalla grande así que oportunidades de la pantalla grande Gracias.